En primer lugar, porque cuando la primera dama aparece en este rol que cumple de acompañamiento a las políticas de Estado y a las políticas impulsadas por el Presidente de la República, lo hace participando en actos públicos, en actos de Estado donde están participando generalmente ministros de Estado o funcionarios de las distintas instituciones estatales. Entonces no se puede hablar de que el canal está a disposición de la primera dama para sus actividades. Lo que se están cubriendo son actividades de Estado, son actos públicos. En segundo lugar, se ha pretendido decir y hacer un cálculo del costo que significaría estas presentaciones a cálculo de tarifa comercial de publicidad. Cuando saben perfectamente ustedes, en primer lugar, en el canal del Estado, tiene como función cubrir actividades del sector público. Y no se puede pretender de que los segundos de presentación en estas ceremonias puedan ser calculados a razón de tarifa comercial de publicidad contratada. Que no es la razón de ser de esta función del Instituto de Radio y Televisión. En segundo lugar, destacar la solidez y la solvencia con la que se ha desenvuelto la Presidenta del Instituto de Radio y Televisión, esclareciendo cada una de las preguntas de los miembros de la Comisión de Fiscalización. No sé si alguno de nuestros colegas quiere complementar algo. Freddy Otarola. Sí, muy brevemente. Creo que hay que destacar también, y ustedes como hombres de prensa lo saben, que no hemos partidarizado este Instituto de Comunicación. Quienes lo dirigen son profesionales antiguos que ingresaron con gobiernos anteriores. Periodistas de la talla de Alberto Cuquín, del que nadie puede dudar de su capacidad, de su independencia y de su calidad periodística. Es decir, estamos predicando con el ejemplo. Y finalmente, se ha demostrado fehacientemente que las actividades de la Primera Dama no le han ocasionado un solo sol de gasto al Estado, y que lo cierto es que hay dos candidatos en campaña, y están en su derecho, la señora Keiko Fujimori y el señor Alan García, y obviamente pretenden bajarse a un gobierno exitoso que está pensando en gobernar ahora y no en el 2017. Bueno, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta. Por la parte de la exposición, el congresista Juan de Díaz Dios ha dicho que la exposición de la señora Málaga ha sido un poco serio. Al momento de no presentar cifras, de detalles, de las dudas y comparaciones, la exposición, tanto del Premier o en todo caso del Ministro de Interior, de Juan Pedraza, y la primera dama. Esta información fue presentada y alcanzada, señor Espadaro. Lo que pasa es que cuando uno quiere tergiversar y sacar de contexto las cosas, es muy fácil lanzar acusaciones. Cuando el Instituto de Radio y Televisión señala, digamos, la presencia, la cobertura de las actividades, es donde está participando la primera dama, donde está acompañando la primera dama. Entonces, no es igual decir, la primera dama está en campaña y está en actos proselitistas. O sea, eso no existe. Entonces, se ha pretendido desnaturalizar esta información, digamos, pretendiendo decir que la primera dama aparece, digamos, con mucho más frecuencia o más cobertura que el primer ministro. Entonces, esto, repito, no son actividades de la primera dama. La primera dama siempre está acompañando ceremonia, actos o campañas en función de niñez, en función de alimentación, en función de programas de asistencia social, digamos, y acompañando la labor de los ministros y del presidente de la República. Entonces, no se puede decir, estas son sus actividades, ni es proselitismo, ni mucho menos. Bueno, pero ese es un tema de los medios de comunicación. La cobertura que tiene la primera dama, no solamente a nivel nacional, sino internacional, es por, bueno, por sus propias características, su carisma. Pero no podemos estar pretendiendo acusar a un medio de comunicación que ha demostrado, además, a diferencia de periodos pasados, del manejo mucho más imparcial y responsable y al servicio del Estado. Muchas gracias. 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 Gracias.